¿Qué es la incidencia de la pandemia COVID-19 en la economía familiar de las productoras de tostadas de Huarumbo en San Pedro, Mixtepec, Oaxaca, México, del periodo 2019-2020? Como ustedes saben, en México desde el siglo pasado venimos padeciendo unas graves desigualdades regionales, producto de nuestro modelo económico del neoliberalismo, que ha generado la necesidad de muchas mujeres en las áreas rurales de llevar a cabo microempresas para poder subsistir, para poder obtener ingresos para la subsistencia. Este es el caso de 52 productoras de maíz, ubicadas en esta ranchería que está al norte del municipio de San Pedro, Mixtepec, que tiene 604 habitantes, una comunidad muy pequeña, pues que además de la marginación y pobreza que ya se vive, han sido afectadas como muchas personas en nuestro país y en el mundo por la pandemia COVID-19 y por la crisis económica que generó esta. Consideramos que el principal problema de estas productoras es la disminución o pérdida de sus ingresos de subsistencia y que los ha obligado a permanecer débilmente en el mercado o definitivamente a salir de él, hecho que trae consigo una disminución en el bienestar de la familia. Consideramos que este problema es consecuencia de tres factores. Uno de ellos pues es la pandemia COVID-19 y la crisis económica que esta generó. Otro es el modelo neoliberal que causa desigualdades y el tercero pues es la organización tradicional e individual de estas productoras que genera abusos. El objetivo de la investigación es realizar un análisis estratégico del entorno externo e interno de las productoras de tostadas de la localidad de Huarumbo, identificando las oportunidades y amenazas del entorno externo generado por la pandemia COVID-19 y la crisis económica, ¿verdad? Así como también identificar las debilidades y las fortalezas internas del modelo de economía tradicional de las productoras con el fin de identificar posibles estrategias para mejorar procesos de producción y distribución, lo que nos va a ayudar posiblemente a enfrentar de manera eficiente las condiciones de mercados adversas tanto de insumos como de bienes y servicios. La metodología que se aplicó en esta investigación fue partir del método inductivo, ¿verdad? Llevar a cabo una investigación aplicada con un enfoque de tipo cualitativo, pero también podemos encontrar en esta investigación características de una investigación descriptiva, de una investigación explicativa y de una investigación propositiva fundamentalmente. Nos apoyamos para la recolección de información en las técnicas documentales y en las técnicas de investigación de campo y llevamos a cabo el procesamiento de la información mediante el análisis FODA. El modelo que utilizamos en este análisis estratégico, como se ve en esta lámina, pues es primero llevar a cabo el análisis externo e identificando las amenazas y oportunidades que este entorno ofrece a las productoras de tostadas. También llevar a cabo el análisis del entorno interno para identificar en las condiciones internas cuáles son las debilidades y cuáles son las fortalezas de estas productoras de tostadas para finalmente procesar esa información en el análisis FODA. En cuanto a las características del entorno externo, consideramos que las principales amenazas que enfrentan estas productoras son la pandemia COVID-19 y la crisis económica, que ha generado efectos negativos tanto a la salud como a la economía por las medidas de confinamiento. También por la inflación económica que estamos viviendo aquí en México, causante de la disminución del poder adquisitivo de la población, afectando a los más pobres. También un incremento de la competencia por la entrada de nuevas productoras de tostadas al mercado y por la competencia de productos sustitutos. También otra de las amenazas del entorno externo es el intercambio desigual y dependiente que llevan las productoras de tostadas por la venta a bajo precio de sus tostadas en el mercado de Puerto Escondido, que es el principal polo de desarrollo, que está cerca de la ranchería El Guarumbo, y la compra de bienes y servicios más caros con los comerciantes de esta ciudad, con los que se mantiene una fuerte dependencia. Y por último, también una gran amenaza ha sido el insuficiente o nulo apoyo del gobierno a las productoras individuales de tostadas. En cuanto a las oportunidades, porque no solamente amenazas presentes al entorno externo, sino también oportunidades, es el apoyo a las empresas formales. El gobierno sí ofrece apoyo, un apoyo mínimo, podemos decir, pero ofrece apoyos fiscales, financieros, a MIPIMES que se formalicen, formalicen su situación ante el SAT, lo cual pues estas productoras, así como muchos negocios de microempresas en México, se han resistido a formalizarse. Otro es el acceso a la seguridad social. Este acceso a la seguridad social sí es permitido a las MIPIMES, siempre y cuando éstas se formalicen. Otro es el apoyo que ofrece el Instituto Nacional de Apoyo a la Economía Social, que es un apoyo para la capacitación, para la formación de cooperativas, que sin duda ayuda a la organización de la economía en este modelo. Otro es el apoyo municipal, que ofrece el Ayuntamiento de San Pedro Mixtepec a las productoras de tostadas para formar una cooperativa. Otra oportunidad es la disponibilidad ya, porque recientemente ya entró la red de internet a esta región y bueno, ya tienen acceso a las TICS para poder llevar a cabo un comercio más eficiente. Y por último, otra gran oportunidad es el potencial de mercado que le ofrece toda la región en esta parte del territorio mexicano. En cuanto a las características internas de las productoras de tostadas, podemos decir que las principales debilidades se caracterizan por una economía tradicional, en las que la persistencia de esta economía de subsistencia y de escaso crecimiento económico prevalece aún, cosa que les impide entrar en una modernidad que les dé una mayor competitividad. Por otra parte, pues son productoras individuales de acuerdo con su modelo tradicional que se caracterizan por esta organización tradicional en cuanto a la producción y en cuanto a su comercialización. También hay un uso de una tecnología tradicional que las vuelve menos productivas, ¿verdad? y que esta tecnología tradicional es obsoleta de alto consumo de energía y daño al medio ambiente. También carecen de capital, como muchas microempresas mexicanas, para mejorar los procesos de producción y distribución y tienen una debilidad en cuanto a sus relaciones comerciales, ¿no? Es decir, llevan a cabo un intercambio desigual en el mercado de insumos, de tostadas y de su producto con intermediarios abusivos, como son los coyotes. En cuanto a sus fortalezas, podemos decir que se pudo observar que tienen una excelente experiencia en la elaboración familiar de tostadas, unas tostadas de calidad que son muy apreciadas regionalmente, tienen una muy buena demanda de mercado por la tradición de la población de esta región de la costa. Entre ellas, entre la comunidad, hay una solidaridad, ¿verdad? Que les permite una solidaridad comunal, que les permite enfrentar los retos sociales de la comunidad del Guarumbo, ¿verdad? Y como microempresas, que son, pues requieren de poco capital, es otra fortaleza. Y hay un convencimiento por parte de todas las productoras de tostadas de la necesidad de llevar a cabo una cooperativa, ¿no? Esa es una fortaleza que podría, pues, aprovecharse para impulsar este modelo de organización económica. Aquí en esta lámina podemos ver ya todo lo que he comentado en una forma resumida y ya como resultado de la investigación podemos ya identificar las estrategias y principalmente los siguientes resultados, ¿no? El objetivo a largo plazo, que en este caso consideramos que es de tres años, es el de organizar y operar la cooperativa de mujeres productoras de tostadas Guarumbo-Oaxaca, ¿no? Ese es el objetivo a largo plazo. La estrategia serían tres grandes pasos. Uno, organizar. Otro, gestionar apoyos. Y otro, operar la cooperativa de mujeres productoras de tostadas Guarumbo. Esto es en los tres años. En cuanto a los objetivos y estrategias operativas, podemos decir que a corto plazo, es decir, en un año, el objetivo principal es la organización interna y formalizar la cooperativa de mujeres productoras de tostadas, ¿no? La estrategia sería consensar y crear formalmente la cooperativa de mujeres productoras de tostadas, el Guarumbo, y definir sus funciones administrativas de organización, producción, dirección y control. Y definir y elaborar programas de las áreas de provisión de insumos, de mejora tecnológica en la producción, el área de comercialización y de bienestar social. En cuanto al mediano plazo, que para nosotros sería de dos años, el objetivo principal sería gestionar ante los gobiernos federal y estatal apoyos financieros, fiscales y de asistencia social. Y la estrategia para estos dos años sería gestionar el apoyo fiscal y financiero ante las autoridades competentes para las actividades de producción y de distribución y gestionar el servicio de salud para las productoras de tostadas ante el Instituto Mexicano del Seguro Social para poder tener este beneficio social que ayudaría mucho al bienestar de salud de estas familias. Pues esto es básicamente, tenemos aquí nuestras referencias bibliográficas y con ello termino esta presentación. Muchas gracias por su atención. Gracias. 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 Gracias.